Música 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 en respecto al alcalde de Policía, al encarcel Castañeda. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Buenas. Buenos días. Buenos días. Qué lindo. Hola, ministra. Hola. ¿Qué va? Yo hice el recorrido que usted no le dice. Una vida es por tierra. Hola. La cabeza de Mocote. Gracias. Gracias. Ilustre doctor, a la Cámara de Representantes, Olga Díaz, al colegio Gustavo Vargas, y doctora Ciedir Pinto Calderón. Cuenten con el Ministerio para ayudarlos, que yo creo en los municipios, creo en sus alcaldes, creo en la descentralización, y los recursos que vamos hoy a entregarle a este municipio, y a los demás municipios, y a los demás municipios del departamento, y a los municipios también del departamento de Boyacá, los van a ejecutar los alcaldes. no los vamos a ejecutar desde Bogotá, no los vamos a hacer con firmas del interior, no los vamos a hacer con firmas acá y con la población de acá para que se genere empleo. Y ahí, y ahí la importancia de las palabras del señor Procurador Delegado. El acompañamiento de él, para que no se pierda un peso y el acompañamiento de la ciudadanía es fundamental. Y así, podemos, para la vigencia del 2014, darles muchos más recursos. Para la vigencia del 2012, 2013, dimos recursos del orden de 55 mil millones de pesos para vías terciales. Pero yo les traigo hoy un paquete bien significativo para esta zona. No me voy a ir sin darles esa buena noticia. Una vez miremos las mesas, que quiero solamente concluir unos detalles y hacerlo rápidamente. La palabra, 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 la palabra. La primera acta que nos organizamos, por la representación del municipio de Boyacá. Y a través de las concesiones se hicieron 200 kilómetros de doble calzada lo nunca han visto. Porque la costumbre era hacer de 20 a 30 kilómetros de doble calzada y con la plata de todos nosotros a través de peaje. Hoy día no es así. Quito terminado, Quito parado. Entonces allá hay una imprecisión y me permite que se la corrija. Lo otro es que la tuya generación se ha tomado un tiempo para asegurar, porque tampoco el gobierno del señor Presidente Santos quiere que la fría demore años, y que se le entregue a un contratista o a un posesionario, como ha pasado en Santa Ría, vías sin diseños y sin fácil ni siquiera dos, para que las construyan. Y se les adicione y le adicione el contrato. Eso no va a volver a pasar. Entonces es preferible demorarse un poquito, pero hacer las cosas bien, porque los recursos son sagrados para nosotros, de ustedes y de todos nosotros. Varios compromisos. La vía nacional, por la petición que me ha hecho casi toda la ciudadanía de esta región, de intervenirla, que tiene años y años que no, me he comprometido a hacerlo. Me preguntan con cuánto. Primero tengo que mirar, a ver cuánto vale la vía, cuántos kilómetros, en qué estado, pero hay que interventirla, porque es una... ¿Qué significa intervenir? Llevarla a pavimento, porque es una vía de orden nacional y le corresponde al gobierno nacional atenderla, y no se ha atendido. Entonces es un compromiso, además, porque es una responsabilidad, una vía nacional del Ministerio de Transporte. En el tema de terciarias, nosotros apropiamos recursos por 50 mil millones de pesos para los municipios. Ya esos municipios que les asignamos los recursos, ya pueden empezar a licitar. Y lo que queremos es que utilicen la mano de obra de la región para que se genere empleo. Adicionalmente, me están pidiendo otras vías terciarias muy importantes, que yo creo que voy a mirar un paquete significativo del orden de 15 mil millones adicionales para esta vigencia para los municipios de esta región. Y finalmente, la vía de todos, que es una vía departamental, que ustedes ven que las intervenciones todas son diferentes, porque unos proponen un APP, otros proponen que se haga con la regalía, otros proponen que con el departamento, en fin. Y ese es el motivo por el cual, muy seguramente, en la vigencia del 2013 no fue incluido un presupuesto. Pero el interés del señor presidente es que se haga esa vía. Él lo prometió. Es una vía departamental. El gobierno departamental debe presentar la propuesta al gobierno nacional. Y estamos amplios y, digamos, dispuestos, tal como lo dijo el señor presidente, a cofinanciarla, pero por favor presenten el proyecto. Y por eso yo he convidado al señor gobernador del departamento que él asuma también una responsabilidad, puede ser, como dicen los otros congresistas, a través de muchos sistemas, pero que defina, porque el pueblo se ve que es una necesidad latente entre el departamento de Santander y el departamento de Boyacá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!